En ese momento el teorema de Tales y nos pusimos a hablar por lo que había pasado al día anterior, esta situación de llanto, de dolor, de sentirse afuera, discriminado. Y entonces, por ahí lo que habíamos charlado con los docentes y yo veía era que el problema, si bien estaba ahí, no teníamos que focalizarnos en el problema, sino que teníamos que, de alguna forma, lograr que el problema se corriera del centro de la escena para poder tener algo que nos motive a todos y que nos lleve a hacer algo juntos y que pudiéramos salir adelante usando como pretexto, en este caso, la matemática. Que creo que fue la... que nos vino bien, fue una herramienta útil para no solo resolver el tema, lo que todos pensamos, del aprendizaje, que creo que en este caso era lo menos importante, pero sí nos llevaba a resolver el tema o a intentar resolver el tema de la convivencia. Bueno, para eso había que motivar a un grupo que estaba totalmente desmotivado, que no quería ir a la escuela, que no querían verse fuera de la escuela. Había que tener una idea que fuera fuerte, algo que dijera, en general a los chicos, esta sensación de que podría estar bueno, cosa que no se había dado nunca. Y, de alguna forma, yo les propuse que podíamos hacer algo. Yo les dije, podemos hacer algo juntos, podemos hacer algo que sea útil, podemos hacer algo que nos haga sentir bien, podemos hacer algo que nos sirva para aprender. Y entonces, como estábamos viendo el tema en matemática, yo les propuse algo que había estado viendo, tenía alguna información que podía llegar a ser, digo, ¿qué les parece? O sea, un breve paréntesis. Uno de los inconvenientes que teníamos en la escuela en ese momento era que para ver una película teníamos televisores chicos y generalmente veían los de adelante y los de atrás no veían. Entonces, atacando ese problema, digo, ¿qué les parece si hacemos algo, un proyector de televisión para poder ver mejor cuando vemos un video, una película, usando los principios del teorema de Tales? Bueno, acá pasaron varias cosas. Una, la sorpresa, la primera que habrán pensado, bueno, este tipo no está muy cuerdo que digamos, cómo va a ser algo que se compra en un negocio a 3.000 pesos, cómo lo vamos a hacer nosotros acá, por un lado. Otro punto importante fue sorprenderse que la matemática, oh, servía para algo, y que podía, algo que estábamos queriendo aprender, y no lo habíamos logrado para nada, podía hacernos útil. Y bueno, eso yo creo que fue lo que entusiasmó y dio como una aprobación. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a aprobar. Veamos a ver si realmente hay algo de cierto en esto que nos está diciendo el profesor. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, empezamos a investigar, empezamos a ver qué era lo que podía ver, qué es lo que se podía hacer, cómo se podía hacer. Y ante las primeras ideas, o sea, ya ahí volvimos al teorema de Tales, porque bueno, ahora el teorema de Tales podía servir para algo, que no es el punto central. Nombro el tema porque me encausan el relato, pero el tema central no era el teorema de Tales, insisto. Pero ya la visión que tuvieron de lo que podíamos aprender en matemática era diferente que un rato antes, cuando no podíamos aprender nada, no servíamos para nada, nos peleábamos entre todos, nos sentíamos mal. Y así fue como a partir de un ejemplo de lo que podíamos llegar a ser, se empezó a entender y a querer entender de qué se trataba este tema, que era un tema más del año en matemática. Bueno, la respuesta de los chicos fue enseguida, bueno, queremos ver, queremos saber, algunos se pusieron a investigar ya, podíamos investigar con libros, podíamos investigar con internet, que teníamos una conexión. Empezó a haber un movimiento en el grupo y una expectativa que era la que generaba ese movimiento. Y además, por ahí por primera vez quisieron saber algo, porque pensaban o estaba la promesa de que con ese saber se podía llegar a hacer algo que sirviera. Yo me había preparado un poco las expectativas de todo, pero buscando, encontré lo que los chicos dijeron en ese momento, cuando ya habíamos empezado la investigación y algunas pequeñas pruebas, y las voy a leer textuales porque es algo que trabajaron ellos en aquel entonces, estamos hablando de hace cinco años, y creo que valen la pena. ¿Por qué lo hacemos? Porque está relacionado con el tema, el teorema de Talen nos resultó interesante y surgió la idea. ¿Para qué lo hacemos? Para hacer algo útil para la escuela, para demostrarnos que somos capaces, para que quede algo para la escuela. ¿Cómo lo hacemos? Averiguando, investigando, aplicando conocimientos que teníamos, trabajando en grupo, que es la primera vez que surge la idea de trabajar en grupo. ¿Qué rescatamos hasta ahora de la experiencia? Que trabajando en grupo se puede. También notamos preocupación, interés y responsabilidad. ¿Qué esperamos? Que funcione. Que la gente esté orgullosa de nosotros. Que se vea bien. Que resulte útil. Que lo hagamos. Que lo terminemos. Que sirva de ejemplo. Sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Este grupo, yo no lo dije antes, pero ellos mismos se autodenominaban el peor grupo, el peor curso de la historia de la escuela. Y ellos, nadie se los había dicho, ellos solos estaban creídos de que realmente eran los peores de toda la historia de la escuela. El objetivo era, como les decía hoy, y creo que sirvió como estrategia, sacar el problema del centro de la atención. Porque con el problema veíamos solamente el problema. Lo que estábamos viendo era un camino diferente para ir hacia algún lado, quién sabe cuál. Y por ahí, tal vez surja la solución. Queríamos que los chicos se conocían de otra forma. Yo veía que no era que había malos chicos. Ninguno de ellos, como suele suceder siempre, o casi siempre. Sino que eran chicos que necesitaban conocerse de otra forma. La escuela hasta ese momento, y los prejuicios y todo, no les había permitido que se conozcan de otra manera. Que vieran que el otro puede venir de otro lugar, puede hacer distintas cosas, pero probablemente tengan las mismas necesidades y las mismas dificultades que tengo yo. Y un poco la idea principal era que se conozcan. Que se conozcan, porque cuando se conozcan, la discriminación va a terminar. Para eso, sí. No, déjame acotar que lo que vemos, se sigue viendo incluso hoy en día, es que como estos chicos vienen en un transporte, los chicos del pueblo no le dan cabida en sus casas. O sea que los alumnos que salen a las 5 y 20, que tienen que permanecer hasta las 6 y 20, esperando a los otros grupos que salgan para volverse a su casa, se quedan en la escuela. O frente a la escuela, o en la placita de enfrente. Pero los chicos del pueblo no invitan a estos chicos a su casa, a tomar mate, a hacer un trabajo, a mirar televisión o a jugar a la pelota. No hay prácticamente un acercamiento y un brindar desde la hospitalidad, podríamos llamarle, sus casas a los chicos que viajan desde la zona. Está bien. Bueno, y justamente uno de los puntos importantes en este cambio fue ese. En el conocernos de otra forma, estaba planteado poder salir de la escuela. ¿Por qué? Porque, bueno, el grupo no se sentía muy seguro, su autoestima era muy baja, y ese mote de los peores hacía que si el resto de la escuela se enteraba de lo que íbamos a hacer, y esto que intentábamos hacer fracasaba, se iban a sentir los peores sí o sí, y con mucho más fuerza que hasta ese momento. Con lo cual, planteado las primeras ideas y las primeras posibilidades de construir este proyector, la idea era hacerlo en secreto, que el resto no supiera. Incluso Marcela al principio sabía que estábamos haciendo algo, pero no sabía que estábamos haciendo. Y en esos horarios de esos días que 5 y 20 salen estos chicos de este curso, nos reuníamos en casa de una de las integrantes del curso que vivía en el pueblo. Que fue, realmente, por ahí no se le da importancia, pero hubo una persona del pueblo que abrió la puerta para que todos los demás fueran a su casa. Y bueno, en ese lugar, cortando cartones, porque lo que estábamos haciendo era algo bastante, con materiales bastante discretos. Precarios. Sí, porque eran dos espejos y una lente y cajas de cartón y cinta de pegar. Básicamente, en eso consistían los prototipos que construimos. Tomando, mientras hacíamos eso, tomar mate, comer algo, charlar, sirvió para vernos de otra manera y para que ellos se reconozcan de una manera distinta. Yo creo que fue importantísimo. Y el secreto, esa complicidad, eso de, estamos en algo todos juntos y solamente nosotros lo sabemos. Yo creo que empezó a generar la idea de grupo a partir de ese momento. En todo esto también se empezaron a repartir tareas y responsabilidades. Y entonces también era necesario confiar en otro, porque yo no puedo hacer todo. Entonces necesito hacer, yo puedo hacer algo, pero los demás también tienen que hacer algo. Y si cada uno no hace su parte, el todo no se va a conseguir. Y en ese sentido también fue donde empezaron a confiar entre ellos. Empezaron a confiar de que, o sea, necesitaría confiar a la vez. fueron los primeros avances en la relación del grupo. Bueno, después de varios planteos teóricos, de haber superado la etapa de entender en qué consistía el teorema, pero poder aplicarlo y los chicos investigar y tirar algunas ideas de cómo construir, armamos un primer prototipo que pensábamos que debería funcionar, porque según la bibliografía que teníamos y la información que habíamos recolectado, estábamos esperando cómo se veía bien. La realidad es que no se vio muy bien que digamos. Se vio una luz media, no media, muy desenfocada, con lo cual algunos dijeron esto no es nada, esto no, la desazón inicial fue grande, fue muy grande. Además, las cuentas nos daban, estaba todo bien.